Después de dos entregas recorriendo el claustrofóbico metro de Rusia y solo saliendo a la superficie durante unos minutos por culpa de la contaminación nuclear, 4E Games ha tomado la decisión de expandir la saga hasta cotas que hace unos años no podíamos ni imaginar. No estamos hablando de ningún spoiler ya que la apertura del mundo se ha promocionado desde el primer momento, pero tampoco vamos a dar ningún detalle sobre la revelación que se produce al principio, que hace que la trama comience a andar. ¿Se puede jugar a Metro Exodus sin haber jugado a los anteriores? Sí que se puede. Si eres un amante de los shooters, la saga Metro es una parada obligatoria, pero en el caso de que no hayas podido probar las dos primeras entregas, no te asustes porque no tendrás ningún problema. Los clanes, las organizaciones y los conflictos que había bajo tierra desaparecen, y salvo alguna referencia suelta, el juego funciona independientemente del resto. Además, la escena de introducción explica por encima lo que ha ocurrido hasta el momento de una forma muy bonita. Una vez fuera del metro, nos embarcamos en este éxodo que da nombre al juego, gracias al tren Aurora. Si hubiera que definir la experiencia de esta entrega en una palabra, esa sería viaje. El tren es el que marca el ritmo de la historia. Los protagonistas se encuentran en constante movimiento en busca de un lugar tranquilo y libre de radiación en el que crearse y vivir el resto de sus días en paz. Pero claro está, el tren no se encuentra en mejor estado y hay que hacer paradas constantes para buscar repuestos, combustible o carbón. En estas paradas iremos conociendo qué tipo de personas, y también mutantes, viven en la bruxa post-apocalíptica. Como os podéis imaginar, no hay nadie normal y cada uno tiene una tara más grande que la anterior. Nos encontraremos por el camino a una secta que renica por completo la electricidad, o aún no se esclaviza perforadores de petróleo. Los encuentros con monstruos y mutantes son menos abundantes, pero son los momentos en los que éxodo se siente más como un survival horror. También son los momentos más irregulares, sobre todo en las grandes esplanadas, donde hay todo tipo de bichos que no vale la pena gastar las balas en ellos, y básicamente estamos corriendo todo el tiempo. En los lugares cerrados es cuando pasamos más miedo, especialmente si tienes fobia en las arañas. Si tienes fobia en las arañas, será mejor que huyas de Exodus, porque lo vas a pasar realmente mal. Esta expansión del mundo de Metro también se traduce en un acercamiento al género del sandbox. Exodus no es estrictamente un mundo abierto, pero sí tiene ciertos capítulos cuyo mapa se amplía considerablemente. Gracias a esto, los objetivos principales tienen varias formas de llevarse a cabo, y también hay otros objetivos secundarios que nos pondrán a cosas más fáciles, o simplemente nos servirán para congelar mejor con nuestros compañeros y ayudarlos, como recuperar las fotografías de una madre muerta para su hija. Si la primera palabra para resumir Exodus era viaje, la segunda sería familia. Cada vez que completamos un objetivo principal, volvemos al tren a reorganizarnos y planificar el próximo paso. Allí podemos hablar con cada uno de los tripulantes y conocerlos más a fondo, que les preocupa, cómo se encuentran, o también para que nos den algo de ayuda. Conforme vamos avanzando, veremos cómo evolucionan, cómo se desarrollan las relaciones, o incluso pueden morir en esta peligrosa aventura. La cuestión de las muertes es curiosa, porque en Exodus no hay decisiones como tal que afecten directamente a nuestros camaradas. Sus muertes son más bien una cuestión de karma. Si realizamos determinados tramos al sigilo, y sin matar a nadie, nuestro compañero se salvará. Todo el desarrollo de la historia de los personajes es de lo mejorcito que tiene Exodus, salvo por un pequeñísimo detalle. El protagonista. Artyom no es que sea el estereotipo de ruso de pocas palabras, sino que es completamente mudo. La idea del protagonista que no habla absolutamente nada me parece que está muy anticuada, y no me vale la excusa de que es para que el jugador sienta que es el mismo dentro del juego, porque esta decisión consigue todo lo contrario. Artyom es incapaz de responder a sus compañeros cuando va en una misión en solitario, ni siquiera puede decirle a su mujer que la quiere. Lo peor es que entre capítulo y capítulo, es Artyom el que reflexiona a viva voz en una especie de diario que ameniza las pantallas de carga. Las mecánicas jugables no destacan excesivamente, simplemente cumplen con un gameplay al que le falta algo de pegada y un sigilo algo ilustrado por algunos fallos de inteligencia artificial. No es algo que estropea la experiencia general, pero sí que la empaña ligeramente, sobre todo cuando es el mismo juego el que te insta muchas veces a no hacer ruido. El viaje a bordo del tren nos lleva hasta parajes muy variados, y esta sensación se ve potenciada gracias al paso del tiempo. El juego abarca todo un año, por lo que viviremos el bonito paso de las estaciones gracias a una genial dirección artística. Fore Games ha hecho un gran trabajo en el apartado gráfico, al que solo se le ve las costuras cuando nos acercamos mucho a ciertas texturas. Cabe destacar la gran iluminación del juego, que potencia aún más la ambientación, que ya ha dejado de ser claustrofóbica. Metro Exodus es una parada obligatoria para cualquier amante de los chutes. La gran ambientación conseguida en el subterráneo ya empezaba a cansar. Ya han utilizado todo este talento para recrear una Rusia posoapocalíptica preciosa y muy variada. Merece la pena montarse en el Aurora y embarcarse en un viaje en búsqueda de esperanza entre tanta muerte y locura. Solo una cosa le pido a Fore Games y va a continuar con la saga. Dadle voz a Arción, por favor. Él también merece ser una persona normal.